La Casa Solidaria es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y de la misma casa que trata de ayudar a la gente que por ahí cae en alguna que otra desgracia, que tiene algún accidente, sobre todo a los artistas que por ahí, al estar fuera de lo que es el sistema en general, digamos, no tienen por ahí cómo recaudar para mantenerse durante el tiempo que tienen accidentes y eso, y entonces tratamos de colaborar poniendo a disposición la casa y bueno, después con todos los artistas que vienen a colaborar. Por suerte hay una muy buena relación entre los músicos, entre todos los artistas que han venido a colaborar, nos conocemos desde hace muchísimos años, así que nadie es más que de un montón de gente afuera que, digamos, por una cuestión de tiempo y espacio no pudimos sumarlos a la grilla. Arrancó Lucera Trío, continuó con Carmen Anday, está tocando en este momento Carmen Anday Trío, continúa María Silva con Pico Rubio y Farías, luego viene Juan Vilat, ahí está Juan Vilat, después hacemos un gira al rock. Y después ya viene más hacia el rock, que es Caimán y Latin Group. Me habían pasado cosas antes, venían pasando cosas, bueno, a todos nos pasan cosas. Y bueno, se barajó tanto esa posibilidad que llegó, un día llegó, porque la verdad que hay una amistad de muchos años, como ustedes decían, muchísimos años de amistad y de vínculo con la música, sobre todo. Si uno habla, el cuerpo es sumamente necesario también para la música, y hoy este trabajo en conjunto es importante. Yo me considero humildemente un músico amateur, pero porque amo la música, escucho radio, bailo, y la toco como una necesidad, digamos, que fluya la energía, porque yo vivo de otra cosa. Pero claro, soy independiente y me quedé totalmente sin ingreso, hace exactamente dos meses, 14 de abril. Por el accidente que has tenido. Claro, una caída. Y ahora, bueno, esta actividad va a ayudar un poco a... La actividad es gloriosa, es como estar la crista de la ola, con, no sé, con la tabla dorada. Y estamos quemando esas naves. ¿Vas a tocar hoy con el equipo o no? Con Latin Group voy a cerrar. Latin Group se reúne, aparece la canción porque no está en este momento. La verdad que estoy muy agradecido, tratar de mantener la compostura, porque muchas emociones que se... Uf, y que se... Hacen como una agullición. Están mis hijos, están mis hijos mayores atendiendo, mi hija menor dando vueltas. La verdad que es fuerte. Lo importante también es este lado solidario de todos y de acompañar también a los artistas. Y del momento del país, de nuestro en particular. La verdad que esto... Y hay que agradecer acá que me han cedido el espacio, tan gentilmente. La gestión, la verdad que es impresionante. Acá me han tratado de primera. Todo el personal, impecable.